¡Buenos días mi gente! ¿Cómo estamos? Espero que todo esté yendo genial Hoy estamos en el día del post-cheat Como ya habréis visto El vídeo de la comida libre y tal, me lo pasé super guay Estaba todo super rico, yo corté el vídeo antes de enseñar esto Al final del día, no sé Si más quiero enseñaroslo, ese mismo día gente Mirad cuántos pasos hice 30.000 pasos, o sea es una pasada, sinceramente esto sería Jugármela porque no a lo largo de toda mi vida He estado calculándome los pasos por así decirlo Pero diría que es la vez que más pasos he hecho en toda mi vida O al menos desde hace Bueno, años, porque yo me acuerdo Un día que sí que hice muchos pasos, que hice como 25.000 Y fue rollo junio de 2021, puede ser, algo así Un poco antes, me hice como 25.000 Pero no llego a 30.000, ¿sabes? Entonces no sé Probablemente sea de los que más se han dado de mi vida Tengo la planta del pie, chavales, ¿sabes? Cuando se os pela Pues así, pero no es solo pelar En plan algo superficial, sino que me escuece, me escuece mucho Antes de nada, recuerda suscribirte Por favor, te lo agradecería un montón También enlace de MyProtein para descuento Y apoyarme a mí en la descripción Código Andoni en Agotil Hoy, bueno, el peso hoy la verdad que ha sido Favorable respecto a ayer Ha sido 900 gramos menos Pero porque bueno, esto ya sabéis como funciona Suelo hacer así A lo largo de la semana Entonces independientemente de que haya hecho un cheat Pues bueno, sigue siendo la misma regla, ¿vale? Tampoco me pasé demasiado ni nada por el estilo Más los pasos y más todo, ya sabéis Me acuerdo ayer que con los que estaba comiendo Comieron tal vez un poquito menos que yo Y acabaron petadísimos Yo también acababa lleno, pero sí que es verdad que Ellos se quedaron como llenos el resto del día Y luego yo ya en plan volví a tener hambre, ¿sabes? O sea, eso mola y no mola Me dejó de enrollar y nos vemos luego en la calle Me encuentro bastante cansado, la verdad Porque es como un poco usual, ¿no? O sea, tenés comida libre el día anterior y tal Al día siguiente tendrías que tener como más energías Por el plus de calorías Y es que realmente no creo que haya habido mucho plus Pese a que fue una comida ahí grandota y tal Tíos, al final modificamos unas cosillas Obviamente pues sustituí comida y merienda Y luego de la cena hubo un pequeño recorte, ¿sabes? En plan, solo para ese día Y ya no solo eso, sino que me hice 30.000 pasos, tío O sea, ¿sabéis lo que son 30.000 pasos? Pues eso Y que ya llevamos toda la semana entrenando Encima ayer me reventé He entrenado a muerte Hoy toca la pierna La verdad que no tengo el mood para hacer pierna ni de coña Supongo que será ponerme Como siempre ya está Ahora ya ha pasado la comida libre Toca darle caña, chicos Toca darle caña Toca seguir con el foco puesto Y ya quedan prácticamente 3 meses para competir O sea, sí, cuando estéis viendo esto Ya quedarán incluso un poco menos de... Sí, menos de 3 meses Que ya se dice pronto, ¿eh? Pero menos de 3 meses Joder, me acuerdo cuando estaba grabando en un vídeo Diciendo que quedaban 4 meses Joder, ya ha pasado uno 3 más y estamos ahí arriba peleando Vamos ya al gym Y nos vemos cuando estemos por ahí Es que voy a hacer pierna toda mi vida Lo veo y es como... Sí, yo me pongo fechas importantes En plan, ¿cuántas me quedan para competir y más? Tío, pero es que luego sigues, ¿sabes? Luego sigues Y compites Y entre competiciones tienes que seguir haciendo pierna O sea, esto no acaba Pero bueno, ya quedan menos para competir O sea, que eso también me tranquiliza Nada, chicos, estamos de aquí al lado Y nos vemos ahora Vamos a darle Llego a la suela de los pies De la hora que me cuesta estandar Los tengo súper, súper ardidos Hacer movimientos en estático Rollo peso rumano y tal Y con los pies en el suelo me refiero No tengo dolor Si la cosa es rollo La fricción, ¿sabes? Al andar y demás Vamos a darle con el primer ejercicio Peso rumano Gente, vamos a por la primera efectiva ya 190 Se me va a pasar a 185 Y ya costaron mucho Vale, pero este ejercicio, tíos O sea, no lo hago tanto por estimular Obviamente se estimula Porque estamos yendo del punto A al punto B Pero no, digamos que no lo estamos haciendo Con una técnica tan impoluta Como un rumano con mancuernos, ¿vale? Aquí lo que busco es activarme Seguir, bueno, manteniendo esa chispa de fuerza, ¿vale? Que no te caiga Me haré dos series con este peso Intentaré y luego me bajaré Porque la semana pasada me hice 2,185 bien Y la tercera ya acabé palmando bastante Entonces para que eso no pase Y la tercera le bajamos un poco Y listo, ¿vale? Gente, primera serie terminada Vamos, joder Muy bien, ¿eh? Sólido, compacto Vosotros me veréis que estoy chepado a nivel dorsal No os preocupéis por eso, ¿vale? No hay molestias en absoluto Simplemente me centro un poquito más en la flexión de cadera Y ya está Pero lo que sí que me mata, gente Es al sacar la barra Hiperextenderlo Ahí sí que tengo ligeras molestias Hasta que hago la primera rep, ¿sabes? O sea, es lo que más me molesta No es hacer las repes así Sino el... Aquí, ¿sabes? Y luego ya como las hago seguidas No termino hiperextender la espalda Y no tengo molestias Pero hiperextender la primera rep Última serie ya por fin No sé si esto tal vez sea calentada Puede que sí La verdad no lo niego No vamos a bajarle el peso Porque bueno, he hecho las dos series Y me he notado compacto Entonces, pues bueno Vamos a apostar Jugárnosla Y que la tercera serie sea con el mismo peso, ¿vale? Esta era implorable, ¿eh? Menos mal que la he metido Porque si no la tiraba al suelo la barra Vamos a empezar ya con las andoni squats Por suerte, el ejercicio que más pereza me da En todo el universo Ya ha pasado Es el peso rumano O sea, ahora mismo es el peor ejercicio No por nada, sino porque Hay que meter muchos kilos No me motiva Las sensaciones no son nunca buenas buenas No me acabo Pero hay que hacerlo Nada, ya vamos a ir calentando Voy a calentar también un poco de movilidad Porque me he notado un poco rígido Y veamos ¡Ach! 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 Primera serie acabada Sabéis que para que no me haga daño la mierda esta Me solía poner la toalla Pero hoy me he puesto un malla y encima un pantalón corto como veis Y la verdad que no me duele nada En plan no me duele que roce el moquetón O sea que así el uso Primera serie acabada Hoy estoy subando muchísimo Mira mi boca al suelo Las hotitas que van gallinas Antony Squats gente acabada tío Madre mía chavales estoy empapado Probablemente vamos a empezar ya con las efectivas Probablemente Tengo aquí un debate siempre mental Entre que no me cuesta como tal O sea siento que soy explosivo y que puedo meterme más pesos Pero es como que no vaya más lo molestias Porque tampoco son ya tan molestias molestias Pero es como que me siento frágil ¿Sabes? Las rodillas, la cadera tal Es como que me siento más frágil Entonces no me puedo poner más peso Porque esa sensación de fragilidad Hace que como que pierdas fuerza No sé si me explico Entonces pues bueno Vamos a hacer ya con esto Y empezamos Buf 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Una bastante Ya hemos acabado las extensiones Diez minutos se me hacen eternos Vamos a empezar ya con el... Con el peso rumano con mancuernas Pero antes de eso voy a mear que me va a explotar la vejita Rumanito acabado, nos quedan 16 de femoral Vamos a por ellas Como siempre gente, ayudándome las últimas repres a contraer ya No sabéis que es el punto de más complicación Me ayudó y así puedo exprimirme unas cuantas repeticiones más Porque realmente, si en el momento en el que dejo de poder contraer Dejo la serie Coño, siento que aún podía haber trabajado más Aunque sea en otras fases de patrón de movimiento o lo que sea Entonces sí, me ayudó la parte que más me complica Porque bueno, me hago dos o tres repeticiones completas más Exprimiéndome al máximo Buah, como me duele chaval, aquí ya está De femoral sentado acabado Por suerte hoy no tenemos que esperar al tumbado No sé por qué, pero siempre los jueves O sea, los días que hago femoral a la muerte y tal Siempre tengo que ir alternando Que sí, entre máquina y máquina de femoral Están ocupadas y tengo que hacer aductor tal Hoy hacía mucho que no me pasaba esto Y vamos a hacer las dos máquinas de femoral seguido Y vamos a hacer las dos máquinas de femoral Todos los curros femorales acabados Con acontece las dos máquinas de femoral ¡Gracias! 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 Aductor acabo, gente. Vamos a hiperextensiones. Abdomen y nos vamos. Ahora sí, hemos acabado el entrenamiento. Falta las tres de Abdomen, que las vamos a hacer ahora, pero el entrenamiento como tal ha acabado. Por cierto, escucháis la música. Muchos me comentáis que guapa la música de tu gimnasio. De verdad que es súper random. Ahora te ponen hardstyle, de repente te ponen un día a David Bisbal. Nada, chicos, vamos a acabar ya. Te quiero ir a comer, así que vamos a darle Abdomen. Ya hemos acabado de entrenar. Por fin nos vamos para casa, que esto ya es a los cojones. Llevamos aquí tres horas y media, creo. Incluso más, yo creo. Así que por fin hemos acabado. Hoy no voy andando a casa porque luego tengo dentista, pero bueno, seguimos en la calle. Por fin, aire fresco. Me absorbe. Es lo que os había dicho al principio del vídeo, tío. En plan, yo ahora me pongo ya, reyo, me quedan estos, bueno, X lunes para competir. Los jueves no le doy tanta bola, pero es que yo creo que prefiero entrenar lunes antes que jueves, la verdad. Pero lo que pasa es que es como que me pongo una fecha porque es para competir. Pero tío, me queda toda la vida haciendo entrenamientos así. Yo lo paso mal, tío. En fin, poquito más, chicos. Hemos cumplido un día más. Ahora sí que podemos dar... Mañana vamos a entrenar, por supuesto. Pero bueno, hoy era el último día de pierna ya de la semana. Entonces podemos dar la semana por finalizada. Cuando estéis viendo esto, pues estaremos a 12 semanas más o menos de competir. 7 de mayo. Copa Valencia. Xativa. Cuando estamos grabando esto, no están las entradas aún. Pero me habían dicho que esta misma semana se anunciaban ya las entradas, ¿vale? Entonces, si se han anunciado lo que sea, os lo dejo en la descripción. Y de todas maneras, os lo confirmaré en el vídeo que grabe. Cuando ya esté confirmado que han estado las entradas, pues lo comentaré en un mismo vídeo en sí, ¿vale? Pero bueno, para eso, que los que queráis ir a verme, estaré encantado de veros. Aparte de competir, estaré 100% después de competir o lo que sea, dedicándoos un rato a todos. Porque es lo mínimo que os debo. Acordaos de suscribiros. Que dais un apoyo increíble. También enlace de mi parte en la descripción. Ya sabéis que así tenéis un buen descuento. Y también me apoyáis mucho a mí. Os lo hagáis con el corazón. Código Andoniena con Jim. Y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Chao.